y qué tal y bienvenidos al módulo 4 el nuevo vídeo tutorial bloque al cual vamos a dedicar al trabajo y manejo con formularios y también con la validación de los datos vamos a empezar con el ejemplo que tenemos para este módulo con un formulario de contacto con diferentes campos los cuales se implementan con funciones helpers de codigniter para la vista para la vista y básicamente para trabajar con formularios vamos a la práctica veamos el ejemplo lo primero que tenemos que tener cargada la librería helper para trabajar con con formularios y con estas etiquetas o funciones helpers típicamente esto se puede por ejemplo en el controlador se puede cargar en el constructor entonces acá estamos cargando con los helper form estamos cargando todas las etiquetas relacionadas para trabajar con formularios en en la vista principalmente para abrir y cerrar etiquetas de formularios para agregar todos los campos los atributos y por ejemplo el tipo de método post get el action estilos si vamos a trabajar con con decoradores css en fin entonces es importante para poder trabajar con estas funciones helpers es tener cargada estas librerías estas funciones helper de la vista ahora nos vamos a vista contacto y nos vamos a formulario y acá en formulario y tenemos la la función o el helper form open que es para abrir una etiqueta form html de formulario el primer parámetro que se pasa es la url hacia el controlador y la función o método action que va a recibir y procesar el formulario en este caso el contacto sería el controlador y enviar sería el método de acción que va a recibir los datos del formulario y lo va a procesar por ejemplo en un caso típico para recibir los datos del formulario contacto validar por supuesto y también importante enviar por ejemplo un correo de contacto del sitio web otro ejemplo también es muy típico cuando trabajamos con base de datos para poder guardar un registro en los campos del formulario en la base de datos ya el tema que vamos a dejar para el siguiente módulo que vamos a ver todo lo relacionado con base de datos por ahora lo vamos a mantener simple vamos a ver cómo se obtienen estos datos y también por supuesto cómo se valían cuáles son las reglas de validación los validadores que trae codigniter por defecto en fin bueno el siguiente etiqueta sería el form label que en el fondo es para mostrar una etiqueta label que sería el nombre del campo un nombre para el usuario por ejemplo nombre apellido email que también va a ir acompañado del propio campo del input ya tenemos el input form input le damos un nombre del campo esto por debajo va a generar el elemento html input con el con los atributos id y name como nombre como nombre como nombre luego asignamos un valor con set value en nombre automáticamente esto va a asignar el valor que contenga del request por ejemplo si validamos y falla con set value va a mantener el valor que ingresamos antes de enviar y validar el formulario luego pasamos un arreglo con todos los demás atributos por ejemplo el class para poder decorar con CSS nuestro formulario acá estamos usando bootstrap para dar un diseño a nuestro formulario y así con cada uno de los campos y lo mismo que con form open el segundo argumento y pasamos un string con todos los atributos por ejemplo con el class acá estamos utilizando también bootstrap para generar un formulario horizontal pasamos un id y el role form para formulario una forma es pasar como un string una cadena o bien podemos pasar estos estos atributos en un arreglo asociativo acá tal cual como lo tenemos acá y también pueden revisar con detalle el pdf el workshop y ahí también se explica con detalle las diferentes formas y los diferentes tipos de argumentos para poder asignar los atributos ya sea del formulario como también de los campos acá tenemos también el label y el input para apellido luego tenemos para email para email con todos los atributos luego tenemos para confirmar email acá tenemos un form drop down que genera una lista desplegable es decir un campo select un campo select que va a contener elementos y estos elementos se pasan como segundo parámetro en forma de un arreglo por ejemplo soporte va a tener el valor 0 ventas va a tener el valor 1 es un arreglo asociativo donde la llave es el valor el value también tenemos un text area para crear una caja de texto un poco más amplia y colocar un contenido ya más más extenso que un simple input y también los campos que recibe eso lo mismo que recibe un form input ahora el drop down y recibe un arreglo con los elementos luego tenemos el form submit que genera un botón un botón que se encarga de enviar el formulario a la url esta url corresponde al atributo action del formulario del formulario html bien en la página de codigniter en el en la documentación pueden profundizar más en los helpers por ejemplo acá si nos vamos a helpers y acá vamos a form helpers acá está el detalle bueno acá se explica que se tiene que cargar el helper form antes de usar típicamente en el controlador luego bueno luego explica un poco como abrir un formulario con el helper o la función form open el primer argumento es el action o la url donde se procesa y los segundos serían los atributos los atributos que se pueden pasar como un string o bien como un arreglo acá hay varios ejemplos por defecto el método es post en caso de que no se especifique acá hay un ejemplo de cómo pasar los atributos mediante un arreglo y acá hay un ejemplo y acá hay un ejemplo de cómo pasar mediante un string ambas formas finalmente es lo mismo si vamos a usar un un formulario en multipart por ejemplo para subir un archivo para tener un un upload usamos el form open multipart bueno también tenemos tenemos el form hidden que va a generar un un input del tipo hidden que en el fondo no se muestra al usuario pero si va a quedar como un campo oculto por ejemplo se usa mucho para el campo id cuando vamos a editar o insertar un registro en la base de datos para poder obtener el valor del id que al final para el usuario no tiene por qué mostrarse es simplemente para para saber si existe el id y si tiene que editar o insertar luego para el password acá genera un input del tipo password el textarea un un drop down que es una es un select una lista desplegable acá por ejemplo pasamos como segundo argumento los elementos o las opciones que se tienen que seleccionar y como tercer argumento sería el valor por defecto el valor que se asigna por defecto y en fin y así con cada uno de los campos con ejemplos que están bien ilustrados bien explicados el radio button también y varias funciones típicas para trabajar con con formulario y también bueno para mostrar los mensajes de evaluación los mensajes de errores en fin y al final también es importante cerrar el formulario a través de la etiqueta form close y acá tenemos en caso de que exista error vamos a mostrar e imprimir los errores de validación de validation errors bien ya que analizamos un poco en detalle lo que es el formulario y sus etiquetas y revisemos un poco el controlador el controlador cuenta de dos métodos action importantes el primero es para mostrar el formulario al usuario entonces simplemente acá se tiene que pasar la vista el nombre de la vista del formulario que contenga el formulario con su etiqueta y en caso en caso de que vayamos a editar algún registro en el formulario algunos campos pasamos el objeto el objeto o un arreglo con los valores del formulario a editar que básicamente se obtienen de una consulta a la base de datos luego tenemos el segundo método action que se encarga de recibir los datos enviados por el usuario y los procesa en este caso acá se reciben los datos que sería un post acá vamos a cargar la librería form validation que para escribir y definir las reglas de validación para cada uno de los campos entonces en form validation el el primer parámetro corresponde al nombre del campo que vamos a validar por ejemplo el nombre acá le asignamos el label o la etiqueta desde el formulario y luego la regla por ejemplo trim para eliminar espacio en blanco es require que es requerido y que sea alfanumérico es decir que solamente acepte números y letras pero ningún tipo de carácter especial y ni siquiera espacio en blanco si vamos a necesitar espacio en blanco por ejemplo para un título o para un mensaje o para un nombre y apellido usamos alfanumeric space entonces esa diferencia con alfanumeric es sin espacio y con alfanumeric space es para incluir este espacio en en el valor bueno y también acá damos un mínimo de cuatro caracteres que debe tener este campo luego tenemos el apellido que es similar luego tenemos el email y acá importante porque agregamos un validador también propio de codigniter que se llama valid email y acá va a validar de forma automática que sea un correo electrónico válido y lo mismo con confirmar email pero además agregamos un matches es decir que coincida y sea igual al ingresado en email luego tenemos el título que es un alfanumeric con espacios con espacio en blanco es decir que soporte espacio en blanco con un mínimo de ocho caracteres y un máximo de cincuenta finalmente finalmente tenemos el mensaje que es el text area también con su regla de validación ahora todos estos validadores son incluidos y se pueden utilizar por defecto en el framework por ejemplo si nos vamos al manual al manual y nos vamos a si nos vamos a librerías y en librería vamos a form validation acá se explica todo el detalle de la validación recordemos que el form input es un campo input del tipo text bueno y acá explica más o menos que tenemos que cargar el formulario url los helpers que lo cargamos en el en el controlador en el constructor luego se tiene que cargar la librería form validation y acá para avaliar preguntamos si la validación es falsa es falsa es decir cuando es igual a false es porque hubo un error entonces acá lo que tenemos que hacer es enviar de vuelta al formulario para corregir estos errores y por supuesto mostrar los mensajes de error de lo contrario el formulario se procesó con éxito y no hubo ningún tipo de error bueno el set rules que es para asignar reglas de validación acá hay ejemplos el nombre del campo con las etiquetas y acá con la regla por ejemplo que sean requeridos pero acá hay más ejemplos hay más ejemplos esto también se puede pasar como un arreglo entonces cada elemento va a corresponder al campo al label y su regla acá tenemos el segundo campo y acá tenemos el tercer campo y acá el cuarto campo eso sería otra forma bien y hay varios ejemplos acá al final muestra una tabla acá con todas las reglas con todas las reglas y si aceptan parámetros o no y bueno por supuesto la descripción por ejemplo no sé hay varios el largo mínimo el largo máximo es mayor que o mayor e igual que es menor que es menor o igual en fin alfa alfanumeric alfanumeric con espacios alfa dash numeric integer acá con tipo de datos con décima si es un número es natural en fin para validar una url validar un email validar una ip en fin para expresiones regulares que también es importante si es único también se puede utilizar para para validar si es único en una tabla de la base de datos y para finalizar este tutorial sobre formulario acá tenemos mensajes en español acá estamos haciendo una traducción y lo pasamos como tercer argumento en la regla de validación y bueno y al final acá validamos por lo tanto con run ejecutamos la validación y si es falsa es porque hubo errores por lo tanto acá es necesario volver a la vista del formulario y acá pasamos en un arreglo con los errores para poder saber acá para poder tener un una variable y saber si existen errores y de esta forma mostrarlos o no y acá le damos un diseño con con bootstrap con css para que sea un poco más elegante y más vistoso bien ahora una pregunta importante qué pasa si yo quiero tener mi propia regla de validación que no que no exista y que no está incluida dentro de los validadores que trae codigniter bien hay una forma que nos permite crear estos estas validaciones bastante simple y en muy pocos pasos bien nos vamos al formulario vamos a copiar el apellido lo vamos a pegar y acá le vamos a poner por ejemplo un root bien un root un root es una identificación única tributaria por ejemplo en chile y en uruguay se le conoce como root pero en argentina se le llama CUIT o CUIL en españa se usa NIF o CIF en méxico RFC en colombia en panamá en salvador en bolivia se le conoce como NIT es decir un número una identificación única tributaria que es tanto para persona como también para empresa entonces la idea es validar un root un número único pero acá en el ejemplo lo vamos a hacer simple ya que es un algoritmo y cada tipo de identificación tributaria de cada país va a tener un algoritmo distinto pero acá lo importante es simplificar entonces vamos a crear un campo root acá le vamos a llamar root ese sería el label el form input que sería un input del tipo text o texto también root que va a ser el name root el setValue en caso de que falle va a mantener el valor del request que ingresamos anteriormente y ahí está entonces ahora faltaría crear crear un método un método validador por ejemplo le vamos a llamar validar root y lo vamos a dejar en el controlador y bastante simple acá si el valor es 12345-b es true de lo contrario es false y acá le vamos a dar un mensaje de error validar root que esa sería la regla el root del campo debe ser por ejemplo el 12345-b algo simple ya tenemos nuestra función que valida algo simple y faltaría asignar esta regla al campo root entonces acá vamos a agregar una regla por ejemplo set rules root que sería el campo la etiqueta y acá le agregamos calpack validar root el validar root es el nombre de la función validar root pero debe tener el prefijo calpack guión bajo eso es importante calpack guión bajo y el nombre del método o la función que está que va a validar y eso sería todo entonces ahora vamos a ejecutar el ejemplo nos vamos a contacto acá están todos los campos está con un diseño con html5 y css3 mediante bootstrap acá tenemos la lista desplegable y vamos a enviar entonces acá el nombre es requerido el apellido y el root acá está funcionando nuestro validar ya que como lo dejamos vacío no es igual al 12345-b entonces por ejemplo acá Andrés man 1 1 guión 4 acá cualquiera acá le colocamos uno distinto y hola vamos a enviar y si se fijan que mantiene los valores del que ya ingresamos antes es importante y eso recuerden que es a través de setValue para mantener el valor del request cuando falla la validación justamente a eso se se refiere y que nos dice el campo confirmar email no coincide con el campo email entonces acá le ponemos .cl enviar y ya tenemos solamente 2 debe tener campos alfanuméricos bueno debe ser por el acento ahí sí y el root si ingresamos acá por ejemplo y ahí está sin errores bien y para terminar si queremos validar el tema de los acentos ya que son caracteres especiales por lo tanto no se soportan adecuadamente con alfanuméric podemos y tenemos que usar expresiones regulares por ejemplo por poner un par de ejemplos acá tenemos 2 acá que incluye espacio y también incluye cualquier letra con acento y también por supuesto sin acentos y acá tenemos otra que es para nombre y apellido que también incluye acento y también hay un montón de expresiones regulares relacionadas a espacio en blanco acento en fin que pueden utilizar bien quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro y por último antes de que se me olvide en config 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 también pueden dejar el lenguaje en spanish y por supuesto con con los lenguajes ¿no es cierto? spanish y también en en system con spanish por lo tanto el lenguaje español lo tienen que descargar y con esto les queda les queda les queda en español sin necesidad de por ejemplo acá de traducir los mensajes entonces de esta forma simplemente no podemos olvidar de la traducción con con el lenguaje español de configurado en nuestra aplicación y de hecho esto también ya se puede eliminar actualizamos bueno vamos a volver acá enviar y no aparece todo ya en español pero con la traducción propia que incluye y tiene codeignites ahora si volvemos ¿no es cierto? english y actualizamos acá ahí está en inglés bien entonces tienen estas dos formas cambiando el lenguaje o bien traduciendo de forma manual los mensajes de error bien quedamos hasta acá les habló el profesor André Guzmán hasta la próxima